Vamos a bailar lo nuevo, ya bailamos los ferrocarriles de vida viejito Vamos a bailar lo nuevo en la segunda, marcho, ¿quieren? En la segunda versión de los ferrocarriles Y aquí comenzamos a bailar Y aquí viene la segunda parte De los ferrocarriles ¡Sóndate, chiquita! ¡Sóndate, chiquita! Vamos a bailar esa preciosa bronza ¡Sóndate, chiquita! ¡Venga, chavón! ¡Venga, chavón! ¡Venga! ¡Bens dance yo en Llega! ¡Cuándo nos va a ir! ¡Panien violidad! ¡ loads más! ¡Santa, chiquita! ¡Venga, chico! ¡Es poca, chico! ¡Venga, chico! esta es la nueva ruta buena chica, buena señor hay que bailar los viejos y el ingeniero que no llegó el gatito ruta la vaquita y se pasen a la ruta vengan los carreros, vengan los carreros y se despe calf vengan los carreros, venganeh vengan los carreros, vengan y com millionaires vengan los cabrones, vengan las 2.6 en la de la de la de la de la de la ¡Gracias por ver el video! ¡Ahí estamos los ingenieros! ¡Ahí estamos Paulitos! ¡Aúdenos! ¡Los a 12 mares Gels! ¡Llegó la G1! ¡Los aquí los cruces! ¡Los aquí los cruces! ¡Los aquí los cruces! ¡Los aquí los cruces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!